El proyecto Descubriendo la naturaleza amenazada del archipiélago de Juan Fernández es un proyecto educativo, de educación no formal, que los fondos son de Explora Conicid y es un proyecto que tiene un esqueleto educativo principalmente para poder descubrir esta naturaleza amenazada del archipiélago de Juan Fernández, un monumento a la biogeografía, un monumento único y que está seriamente amenazado, seriamente amenazado y no está comunicado a nivel país. Este proyecto es una semilla que quiere plantar educación y restauración ecológica y conservación biológica para la naturaleza del país. ¿En qué edad está en este momento? En este momento estamos trabajando en el proyecto y en un nuevo proyecto que se llama Juglerismo en el siglo XXI Todas las ciencias son un monólogo, que es un proyecto que estamos vinculando a otros Explora y a fondos internacionales. ¿Cuándo se va a completar este proyecto? ¿Cuándo finaliza? El proyecto Descubriendo la naturaleza amenazada, en 10 meses más. En marzo del 2014 terminaría este proyecto. ¿Todo bien con nosotros?